Racha al León, de Norí. Es innegable que las políticas de austeridad generan desigualdad, pobreza y exclusión. Por eso debemos de apostar por otro tipo de políticas. Como ha expuesto esta mañana en el debate la señora Hidoya Mendía, nuestras propuestas de resolución pretenden paliar el paro y la pobreza. Nuestro reto en este momento es recuperar a las personas y a las familias y para ello hemos presentado 23 propuestas de resolución. En primer lugar, los socialistas consideramos importante defender y poner en valor el sistema vasco de protección social como herramienta de solidaridad y cohesión socioeconómica que permita a las personas sin recursos vivir con unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas y contener así las tasas de pobreza en Euskadi, contribuyendo, por cierto, a la economía vasca. Debemos rechazar expresamente cualquier intento de estigmatizar colectivos, de incendiar la calle con los falsos debates que rompen los equilibrios de sociedades tolerantes y solidarias que hemos construido en estos 30 últimos años. En segundo lugar, es urgente favorecer la creación de empleo de calidad y estable. En este sentido, nosotros en nuestra segunda propuesta instamos al Gobierno de España a derogar la reforma laboral que es la que ha contribuido a abaratar los despidos, a incrementar las tasas de desempleo, impidiendo negociación colectiva y dejando a miles de personas trabajadoras a expensas de la voluntad de un empleador, favoreciendo contrataciones inestables y precarias, empobreciendo a las personas trabajadoras que están viéndose abocadas a completar sus rentas con ayudas públicas. Proponemos también al Gobierno vasco que, en su uso de sus competencias, favorezca las condiciones laborales y salariades dignas, que se contemple en las cláusulas de contratación pública con empresas privadas y que se favorezca la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral. En los tres últimos años, el salario mínimo interprofesional ha subido 3,90 euros, toda una fortuna. El Gobierno de España debe revisarlo hasta alcanzar un nivel digno, importante para la lucha contra la pobreza laboral. Los socialistas proponemos, asimismo y incardinándolo con lo anterior, la necesidad de que el Gobierno vasco, en un plazo de seis meses, elabore un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia laboral, como la de los jóvenes sin emancipar o las personas autoempleadas. Los socialistas tememos que en Euskadi haya más pobreza laboral de la que se conoce a primera vista. Esta propuesta la hemos transado con el Partido Nacionalistas Vascos, al igual que la siguiente propuesta, en la que incorporamos un mandato parlamentario del 10 de abril, que insta al Gobierno vasco a aprobar en cinco meses OPEs en todos los servicios públicos esenciales y que se repongan en la medida de lo posible las plazas que hayan quedado vacantes, así como una planificación de las convocatorias que pueden realizarse en los dos próximos años. Planteamos la defensa del empleo público estable y de calidad, atendiendo las necesidades inmediatas y planificando las que dentro de diez años o veinte deban garantizar la sanidad o la educación o la propia seguridad vasca. En este sentido, instamos al Gobierno vasco a presentar en el plazo de cinco meses un plan de empleo para la Administración vasca, diseñe la organización a medio y largo plazo y respondiendo a las necesidades actuales y garantizando el relevo generacional. El empleo es una cuestión tripartita, por definición. El empleo es una cuestión tripartita, por definición. Por eso, los socialistas estamos instando al Gobierno vasco a abrir una nueva mesa de diálogo social para plantear las propuestas a representantes de empresarios y a los trabajadores que favorezcan el empleo y la formación de calidad. Asimismo, y como señalamos los socialistas en las propuestas de resolución en el debate del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora y en base a la necesidad de apoyar el desarrollo de acciones de formación y capacitación de habilidades emprendedoras, proponemos que el Gobierno vasco vigile los programas de apoyo al emprendimiento que acompañe en el proceso de concesión de ayudas, la formación real y un acompañamiento y asesoramiento que facilite la consolidación del proyecto con el fin de limitar los fracasos. Proponemos también al Gobierno vasco la elaboración de un plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo con recursos humanos y materiales suficientes para luchar contra el empleo sumergido, las jornadas abusivas, los falsos autónomos o cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad. Esta cuestión nos preocupa y mucho a los socialistas. Hicimos en enero una pregunta al respecto al Gobierno vasco quién derivó la responsabilidad del Gobierno de España, pero entendemos que es un problema que nos afecta y que si no se controla puede ser peor a medio plazo. Las siguientes propuestas están expresamente recogidas en el acuerdo que firmamos en el año 2013 con el Partido Nacionalista Vasco, los socialistas vascos. En primer lugar, decir que es inaceptable que casi la mitad de los jóvenes no puedan acceder hoy en día a un empleo. Por eso, instamos al Gobierno vasco a facilitar su primer contacto con la vida laboral a través de la convocatoria de becas de internalización, contratos en prácticas en empresas vascas en el exterior, contratos de formación prácticas en sectores emergentes, igualmente a promover medidas que faciliten la capitalización de la prestación de desempleo a quienes pierden su puesto de trabajo, así como a facilitar el retorno con un empleo de calidad a los jóvenes que hayan podido disfrutar de una experiencia laboral en el exterior. Esta propuesta ha coincidido con otra de UPyD y, por lo tanto, hemos acordado un texto transado. Igualmente, buscamos el compromiso del Gobierno vasco para que en el primer trimestre del 2015 convoque nuevos planes comarcales de empleo. Esto es muy importante, señora Burto. En coordinación con los ayuntamientos interesados para contratar a personas de difícil inserción laboral o a parados de larga duración, que son los grandes excluidos. Es preciso, además, incorporar formas de diagnóstico y evaluación en coordinación con los ayuntamientos y seguir acompañando a quienes sean contratados, porque el fin no es una contratación temporal, es facilitar la inserción laboral de personas con dificultades, precisamente, de inserción en el mercado laboral. Sociólogos y otros expertos de la Comunidad Europea han identificado 19 ámbitos de actividad ocupacional que se pueden agrupar en cuatro grandes grupos. Los servicios de la vida cotidiana, los de la mejora de la calidad de vida, los servicios de ocio y los medioambientales. En base a estos planteamientos, los socialistas proponemos al Gobierno vasco que en la planificación de sus programas de empleo favorezca a aquellos proyectos emprendedores dirigidos a nuevos nichos de empleo. Y también esta propuesta está recogida en el acuerdo del 2013 que el Partido Nacionalista Vasco firmó con el Partido Socialista. Asimismo, reclamamos al Gobierno apoyos para las personas trabajadoras en activo o en situación de desempleo con cargas familiares, para que puedan asistir a cursos de formación. He de decir que la cronificación en el desempleo y la pobreza laboral se agudizan cuanto menor sea el nivel educativo. Por eso, es necesario reforzar las herramientas de reconocimiento de la capacidad profesional de aquellas personas que tras toda una vida trabajando se ven en desempleo y necesitan que se les reconozca su experiencia. Proponemos al Gobierno vasco que impulse una campaña específica de información y difusión entre las personas trabajadoras del reconocimiento de la vida laboral y su homologación a todos los efectos al ser un instrumento que favorece el reciclaje. Señorías, coincidirán con mi grupo en las dificultades especiales de inserción de las personas con discapacidad. Por eso, nuestra propuesta número 14 insta al Gobierno vasco a preservar las ayudas a la contratación indefinida de estas personas y apoyar iniciativas sociales que favorezcan su integración laboral. En este sentido, exigimos al Gobierno que cumpla el mandato parlamentario de febrero de este año y se apruebe el decreto para la calificación y registro de los centros especiales de empleo, señora Burto, con la participación de los sindicatos y otros agentes sociales y con efectos retroactivos al 1 de enero para que las entidades interesadas puedan acogerse a esas ayudas que estaban presupuestadas en el 2014. Igualmente, a considerar en las cláusulas sociales de la contratación de las administraciones públicas con empresas privadas el empleo de personas con especiales dificultades de inserción. Es necesario reforzar la posición del AMBIDE como instrumento de inserción. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, hay que dedicar más esfuerzo y muchos más recursos humanos, económicos y técnicos a planes de formación que favorezcan la inserción laboral de las personas que están en paro y de quienes en este momento están percibiendo la RGI, de las 65.000 personas, la parte que es empleable. Objetivo marcado en la última reforma legal y que supone la alternativa real a la concesión de cualquier tipo de ayuda. En este sentido, pedimos al Gobierno que está pendiente la urgente relación de puestos de trabajo y que defina con claridad el grupo de orientadores necesarios para atender la demanda que requieren quienes buscan empleo para reinsertarse en la vida laboral. La renta de garantía de ingresos es el recurso último de solidaridad al que acuden las personas. Eso no se debe nunca olvidar. Y acuden cuando no pueden acceder a un empleo o cuando sus salarios o pensiones no garantizan los ingresos suficientes para vivir con dignidad. Por eso este Parlamento debe amparar la utilidad de nuestro modelo de protección social. Este Parlamento debe considerar el sistema de protección social como el cuarto pilar del estado de bienestar y, por tanto, merece su consideración en su tratamiento y su financiación, igual que la tienen la sanidad, la educación y las pensiones. Un gasto que debe orientarse a la promoción y al empoderamiento de las personas y no lo podemos contemplar como una mera gestión de prestaciones económicas. Otra de nuestras propuestas va dirigida a garantizar la buena gestión de los servicios que oferta la ANVIDE, a reforzar los controles para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan de verdad y a activar convenios con el resto de Administraciones públicas para agilizar los expedientes correspondientes y su verificación. La propuesta que presentamos en el lugar número 19 la hemos transado también con UPyD y, bueno, nosotros incorporamos un reciente acuerdo parlamentario en referencia con las ayudas de emergencia social que ha sido debatido en este Parlamento y que todos ustedes conocen y que ha sido verificada por los propios ayuntamientos la insuficiencia presupuestaria de lo presupuestado en este 2014 y, como ya explicamos, los socialistas han valorado que hay un déficit de 10 millones de euros. Por lo tanto, hemos tenido a bien recoger ese acuerdo parlamentario y firmar la transacción con UPyD. La siguiente propuesta que teníamos también era consecuencia de las situaciones sobrevenidas de muchas personas que no pueden pagar las facturas de la luz, el gas y el agua en sus hogares y se ven abocadas a perder dichos suministros. Y en este sentido, también en función con un mandato parlamentario, hemos tenido a bien los socialistas transar también un acuerdo con el grupo UPyD porque coincidimos en las peticiones. Recordar que se instaba al Gobierno vasco a que, en tanto el Gobierno de España no asuma esa responsabilidad que tiene de obligar a las empresas energéticas a no interrumpir el servicio en esos casos en los que las familias no pueden hacer frente, pues este Gobierno debiera hacer uso del autogobierno y establecer esas medidas necesarias para impedir que ningún ciudadano se quede sin luz, sin agua y sin gas y mucho menos en épocas difíciles como son los inviernos en esta comunidad autónoma. Asimismo, y teniendo en cuenta las especiales dificultades por las que pasan muchas familias numerosas y monoparentales para cubrir todas sus necesidades, los socialistas en nuestra proposición original instábamos al Gobierno vasco a que arbite medidas necesarias para atender las necesidades de estas familias si las previstas por la renta de garantías y las ayudas de emergencia no fueran suficientes. Esta propuesta la hemos transado también con el grupo UPyD y, bueno, imagino que ya han sido repartidos todas las enmiendas transaccionales y las tendrán en sus escaños. En nuestra penúltima propuesta pedimos el compromiso del Gobierno vasco para que en la próxima reunión del Consejo Vasco de Finanzas, prevista para febrero del 2015, incluya en la orden del día la propuesta de creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de los servicios sociales y de inclusión para que, de forma previa a la aplicación de la prevista cartera de servicios sociales, comience a invertir en proyectos de planificación estratégica, innovación y creación de nuevos puestos de trabajo en el tercer sector. Esto no nos lo hemos inventado los socialistas y quiero decirle y advertirles al Grupo Nacionalistas Vascos que este está recogido en el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Nacionalista un compromiso de proponer y defender en el seno del Consejo Vasco de Finanzas la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de los servicios sociales y de inclusión social. Y el propio Len Dakari comparte los objetivos y los contenidos de este acuerdo y se compromete a desarrollar íntegramente en todos los ámbitos que se refiere a las competencias del Gobierno Vasco. Está en este papel, no me lo invento yo. Y nuestra última propuesta reclama al Gobierno Vasco y a las diputaciones que, a través de los órganos de coordinación, fortalezcan los planes de lucha contra el fraude fiscal fijando objetivos y planes con resultados evaluables de forma que los ingresos añadidos que proporcione se dirijan a reforzar las políticas de creación de empleo, formación de los trabajadores, sostenimiento de los servicios públicos esenciales, garantía del derecho a la vivienda y mantenimiento del sistema de protección social. Hemos coincidido también con el Grupo UPyD y hemos llegado a un acuerdo transaccional. Nuestras propuestas, como verán ustedes, buscan compromisos de actuación del Gobierno Vasco, no tienen demasiado impacto presupuestario y, básicamente, dirigidos a la promoción del empleo digno y de calidad, a la protección de las personas trabajadoras, a la reducción de las desigualdades, procurando alcanzar las condiciones necesarias garantes de una vida digna para todas las personas que viven en Euskadi. En relación a las propuestas que han presentado los grupos, con el Grupo UPyD hemos llegado a acuerdos transaccionales, hemos llegado a…, concretamente, hemos transado nuestra propuesta 9, 19, 20, 21 y 23 y, prácticamente, apoyaremos bastante de las propuestas que ha planteado UPyD, alguna otra nos ascendremos, porque, evidentemente, recoge lo que ya hemos propuesto en esta Cámara a los socialistas y también incorpora algunas propuestas que son propias de un debate presupuestario, por lo tanto, también nos ascendremos y votaremos en contra de la resolución número 13, en la que consideran necesario implantar el contrato único y definido. Por su parte, con respecto al Grupo EH Bildu, evidentemente, tenemos bastantes coincidencias, también les habíamos planteado alguna cuestión, pero, bueno, coincidimos en bastantes propuestas, algunas otras no las vamos a apoyar, porque, evidentemente, no entra dentro de la legalidad vigente y no podemos apoyarlas. Por otro lado, también proponen ustedes algunas cuestiones que ya hizo el Gobierno socialista, hablan también de una ley de vivienda que está en tramitación en esta Cámara y, bueno, también es llamativo la propuesta 27, cuando ustedes no han querido debatir la ley del cambio climático que propusimos los socialistas. Y con respecto a la referencia de la reforma fiscal, también ha sido debatido en esta Cámara. Por lo tanto, en algunas cuestiones no les vamos a poder apoyar, evidentemente, porque ustedes están en propuestas que ya han sido debatidas en esta Cámara y no se incorporaron. En relación al Partido Popular, les diré que sintiéndolo mucho no vamos a apoyar ninguna de sus propuestas, porque son absolutamente contradictorias con las políticas del Partido Popular, porque son incoherentes con lo que está haciendo el Partido Popular en el Gobierno de España y con lo que ustedes están promulgando en Vitoria-Gasteiz. Además, he de decir que si cada vez hay más pobres, mucha culpa la tiene el Partido Popular por sus políticas equivocadas y de austeridad y recortes. Y si no, pregúnteselo a las personas que están en la calle. Con respecto al Partido Nacionalista, hay propuestas que ustedes plantean que evidentemente nosotros no podemos decir que no, porque es como pedir la paz en el mundo. Evidentemente, la paz en el mundo, ¿quién va a decir que no? Pero ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Ustedes no han cumplido con muchos mandatos parlamentarios. El Gobierno vasco no ha cumplido con los mandatos parlamentarios y aquí reflejan algunas propuestas que están incumplidas por el Gobierno. Además, no se corresponden con la acción de un Gobierno que lleva dos años. Dos años. Dos años dan para mucho. Y siguen en la indefinición y sin plazos. No obstante, hay algunas propuestas que compartimos, como son las 17, 18, 19 y 20, que las apoyaremos. Otras dos propuestas nuestras las hemos transado con ustedes. Y, por lo tanto, esto es el resumen de lo que el Grupo Socialista ha presentado y de lo que el Grupo Socialista ha tenido a bien transar con el resto de los grupos. Quiero darles las gracias a todos ustedes por todas las conversaciones que hemos mantenido y, bueno, porque parece ser que ustedes han tenido a bien nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Eskerric Casco, Vesterites. Gracias.